Hola, amigos, y bienvenidos sean a la edición especial de... The Nod Show of Johnny Cage Si eres una persona cuerda, probablemente te estés cagando de miedo por saber qué es lo que va a pasar el martes de elecciones en Estados Unidos Pero, ¿sabes cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos? ¿Tú sabes? ¿No, verdad, pendejo? Y es por eso que vamos a intentar explicarles A intentar, ¿ok? Porque la neta sí está muy cabrón ¿Cómo funcionan las locas, confusas y estúpidas elecciones en Estados Unidos? Para empezar, debes de saber que en Estados Unidos la elección del presidente es indirecta Así es, amigos, las elecciones en Estados Unidos son mujeres Saber qué es lo que quiere la gente es un pinche pedo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No es tan simple ¿Qué quieres? Cuando votas en Estados Unidos, no votas directamente por el candidato Votas para formar un colegio electoral que va a votar por el candidato que quieres que gane Eso quiere decir que al votar por Hillary ¡Por favor, voto por Hillary! En realidad, lo que estás haciendo es decirle al colegio electoral que vote por Hillary Ya de ahí, si el puto colegio electoral le hace caso a tu voto o no, pues ya es otro puto pedo Además, el estado en el que vives determina cuánto vale tu voto Allá, un voto no vale un voto Hashtag, qué poca madre Hashtag, se te acabó tu fiesta ¿Cómo la ves? En esta imagen podemos ver cuántos votos puede entregar el colegio electoral de cada estado Estados como California y Nueva York valen un chinguero más Que estados como Alaska o Hawái Que tienen tan solo 3 y 4 votos electorales respectivamente para otorgar El número de votos por estado se determina por la población del mismo Existen un total de 538 votos electorales para otorgar Y por lo tanto, para que alguien se considere ganador Necesita tener 270 votos electorales Es como si votar en Nuevo León valiera más que votar en Tlaxcala Solo porque es chiquito y culero O sea, como que sí tiene un poquito de sentido Pero pues estaría de la verga para todos los tlaxcaltecas Además, los votos de los estados no se reparten proporcionalmente Excepto por Maine y Nebraska Trump podría tener el 51% de los votos populares en Nueva York Y Hillary podría tener el 49% de los votos restantes de Nueva York Y aún así, los 29 votos electorales del estado de Nueva York Serían todos para Trump Y eso, súmenle que el colegio electoral de algunos estados Puede hacer caso o no de los votos populares Es decir Ahí les va con el mismo ejemplo Trump con 51% de los votos populares Y Hillary con el 49% Y al final, el colegio electoral de Nueva York Decide que la gente está bien pendeja Y le dan todos los votos a Hillary Cosa que estaría de huevos Pero sería un poquito antidemocrático ¿Cómo? Entonces puede ganar un candidato que haya recibido menos votos populares ¿Puede el feo del salón andar con la bonita de la escuela? ¿Acaso me estás diciendo que todo puede pasar? Pues de hecho sí Y ya pasó cuatro veces en la historia de Estados Unidos La última fue en el 2000 Cuando George Bush fue electo presidente Aún cuando Al Gore recibió más votos populares O sea, la gente quería a un güey Pero pues las leyes electorales de su país Dijeron Putos gringos locos Está bien que sus deportes tengan un chingo de reglas confusas y pendejas Pero sus elecciones No se pasen de verga Además, la votación real del colegio electoral se hace hasta diciembre Aunque casi siempre se determina el ganador en la noche de votaciones en noviembre Es decir que puede que el martes nos enteremos quién ganó las elecciones Casi siempre es así, pero puede que no Putas elecciones confusas de mierda Pero tranquilos Lo único que queremos es que entren en pánico como nosotros A mí sí me da muchísimo miedo saber qué tanta verga nos va a entrar el martes en la noche Y si se están preguntando qué pasaría si ninguno de los dos candidatos consigue los 270 votos electorales que necesitan para ganar Pues el Congreso de Estados Unidos decidiría cuál de los dos va a ser el siguiente presidente de Estados Unidos Además, el escenario es asqueroso De pinches vomitas Hillary tiene o tenía una ventaja mínima contra Trump Después de que el pendejo FBI reabriera la investigación en contra de sus pendejos mates Y con sus elecciones todas pendejas y raras, ahora sí puede pasar lo que sea Esto ya se convirtió en un puto volado Y pues eso es todo por esta ocasión Y si aún no están preocupados, espérense a que el dólar llegue a 98 pesos Esperamos vernos la próxima semana en The Not Show of Johnny K Y no nos queda más que desearle buena suerte a todos los habitantes de la Tierra